O iréis en inglés que comienza la grabación. Bueno, pues, uno y otra vez. Yo soy Roberto Martínez y soy el presidente de Nagusia, Vizcaya. Nos acompañan los presidentes de Guipúzcoa, Guijú Pérez, que es José Agustín Arrieta, de las cuatro torres de Álava, Félix Ortiz de Zárate y Jaime Zubia como vicepresidente de FEDERPEN, que es la federación que agrupa a los tres territorios históricos. Y, en primer lugar, bueno, pues agradecerte, darte las gracias por haber solicitado esta reunión. Creo que demostráis interés por el mundo de los mayores, un mundo en el que estamos bastante denostados, bastante olvidados y bastante apartados, sabiendo que somos un colectivo de un valor algo increíble, de un, vamos, de un poder tremendo. Y, bueno, nos gustaría que nos dieses las pautas que vais a seguir en relación, precisamente, al mundo de los mayores. Ya sé que esta videoconferencia, pues prácticamente es telegráfica, cuestiones de tiempo de unos, de otros, y nos obliga, eso, a hacer una cosa que presencialmente tiene otro valor y coge otros matices. Esperemos que, aparte de las respuestas que tú nos des hoy, que luego, durante campaña, os pronunciéis y realmente, perdón, digáis y refrendéis cómo vais a actuar en el mundo de los mayores, cómo vais a actuar con nosotros y para que quede reflejado. Y, bueno, poco más que decir, que estamos aquí, estamos acompañados, además, por parte de Nabusia, está Maite Zabala, que es una de las delegadas, está Miquel, que va a ser el que va a grabar y va a ser una de coordinador, a medias, por Gipuzcuá está también Félix, nunca me sale el apellido, el que está en Eibar, es el representante de Eibar, y José Agustín como presidente, y por la federación está, ya te he dicho antes, Jaime, perdón, Pilar, también está, y por FEDERPEN está, lo que he dicho antes, Jaime, como vicepresidente, y luego está Santiago Larguru, también como representante de FEDERPEN. Y, bueno, sin más, yo creo que ya hemos hecho todas las presentaciones, me gustaría... Te falta Carmele. Ah, perdón, perdón, perdón. Carmele es la secretaria de la federación y está también para levantar hasta, para que esto quede reflejado y grabado, para la federación, luego presentar al azar. Ya lo siento, Carmele, Peñagaritano, no haberme dado cuenta. Y sin más, bueno, pues le paso la palabra a José Agustín, que empiece con las preguntas del cuestionario. Bueno ba... egunon gusti hori, bueno, bi, me iba, de seri gabe, lehenengo baldera de buruz. Ilu barren adinekoak, personal agusiak daukagun in-presioa da, gauz kokilzarte quei pisa bat batzertut abetzela gaudela. Gauz gure interesak, interese economikoak dira, en gaztegichu delquire arduzudu eta zarrantzaroa naiko baztertua impresio hori daukagut impresio esin baitea de errealitatea orgure ardean asko ente egiten da eradizuaren gaia eta bueno, iku piskabat eta lehenengo balderarekin gotuta ez da zuk, edo, zure talteak iku talteak pereziki oso ekologistak zareten eta gogunaiko genuke pertsonaren, es? pertsonaren duikasuna zainzea gortuan, nola ikusten duzu, zu irugarren adineko jendeari benetan erantzun egokia ematen zailen gaur egun eta zu zure taltea gobernu hartura izango baluke zer gauza egingo rituzke gaur ez dira nagegit guzti golavera guzti golavera eh? bueno, he intentado un poco recoger la primera pregunta y entonces así muy en resumen sería ¿qué añadirías? ¿qué añadirías? ¿qué añadirías? ¿un bruto político ante el tema del edadismo? ante entre comillas la marginación el racismo es una un palabra un poco el vocablo un poco fuerte entonces ¿qué añadirías desde tu alternativa política en referencia a las personas de la tercera edad para que tengan mal dignidad? algo que hoy en día no se hace o cuando vosotros tuvierais responsabilidades de gobierno ¿qué es lo que haría esto? Esquerri gracias perdona un momento José Ramón he tenido una falta de respeto tremenda porque presentaba a todos y no antes de que empieces a contestar no he sido capaz de decir que te presentases tú y si nos harías ese favor ya lo siento no haberlo hecho en su debido tiempo venga gracias Sí, bueno sí, me voy a presentar muy brevemente de un angustio ahí soy José Rabecerra el candidato de Cueverdeac a la ley de Acaritza en estas elecciones he estado tres años de parlamentario dentro de la coalición El Carrequín Podemos pero bueno circunstancias que no vienen a cuenta ahora en esta ocasión nos tenemos que presentar en solitario Los Verdes Cueverdeac Los Verdes llevamos desde los desde principios de los años 90 en la política vasca ya ha habido en su momento algún otro parlamentario en este caso Cuancho Cuancho Donostierra Cuancho no recuerdo ahora el apellido que fue parlamentario en la época de Esquerbatúa en coalición también y bueno pues sí Domínguez 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 Juancho Domínguez entonces bueno en principio la forma que tenemos de actuar en política Los Verdes es una forma bueno de hacer una política constructiva y útil lo que buscamos es lograr acuerdos obviamente tenemos nuestra ideología como todo el mundo pero lo que nos caracteriza es buscar acuerdos eso quería dejar claro como presentación general de lo que es nuestra candidatura y la forma de hacer política que tenemos yo he pedido esta reunión con Nagusiat porque después del del confinamiento nos planteamos el hacer un plan de reconstrucción verde y justa de esta sociedad y nos parecía que era muy presuntuoso intentar tener todas las respuestas y preferíamos buscar las respuestas con diferentes colectivos por eso yo pedí la reunión a Nagusiat igual que hemos pedido a otros 30 colectivos de muy diferente tipo bueno jarraituko jarraituko dute euskaras eta agero naiba dute sue la urbente en gastele sergatik eskatudugun suen iritzia suen iritzia garrantzitsua delako besterik es sandudan besala geure aldetik erantzunak balitugu eta igual pentsatzen dugu ba zen olako erantzunak zen olako irtenbideak bilatu behar ditugun nagusien txat baina zuek gabe zertarako balio duori ze azken zinean bilatu behar ditugun irtenbideak eta politikak ba zuen txat izango dira eta zuek egin dako leendabiziko balderari jarraituz zer da baztertu behar dugun nagusiei buruz politikaren aldetik ba nere ustez paternalismo paternalismo ze zuek pertsonak dire pertsonak zarete esperientzia pertsonak zarete zuen iritzi propioak dituzue eta defendatzen dituzue eta badakizue defendatzen eta nabaritu dugu eta ikusi dugu kaleetan eta bueno ba zeuen bizitzen zeuen bizitzetan ere eta horrez zeratik pentsatzen dugu eragile sozial berdinak zarete gainontzeko eragile sozialekin berdintasunean zaudetela eta bueno ikuspuntu horretatik paternalismo hori kendu behar dugu eta zuen iritziak eta botsak entzun behar ditugu gainontzeko iritziak entzuten ditugun bezala pentsatzen eta jen gertatzen paternalismo paternalismo con la que se trata ahora mismo a las personas mayores con la que se tratan a las personas mayores pues lo que nos queda es consideraos como un agente social político y humano más de este país quizás incluso más que otros agentes porque aunque solo sea por la cantidad de personas mayores que ahora mismo empieza a ver en nuestra sociedad pues lógicamente tenéis que tener una importancia creciente pero las políticas de personas mayores no se pueden hacer sin las personas mayores de ahí que yo pidiera esta reunión y lo hiciésemos expresamente porque hemos detectado que a raíz del confinamiento hay cuestiones que no están bien resueltas en nuestra sociedad políticas de salud pero políticas de bienestar social y políticas de ingresos políticas de pensiones pues que lógicamente merece la pena mejorar estamos defendiendo desde que se puede salir de esta crisis mejores pero para salir mejores hay que hacer las cosas diferentes entonces bueno supongo que las siguientes preguntas irán en torno a políticas concretas y quizás por eso dejo el resto de mi intervención para después Pues pasamos a la segunda pregunta Jaime cuando quieras De acuerdo Bueno mi pregunta va a redundar otra vez en lo que de alguna manera José Ramón nos ha señalado es decir yo creo que la creciente participación de las personas mayores en la sociedad ciertamente nos convierte en un nuevo agente determinante a tener muy en cuenta José Ramón José Ramón que era que era hortar aipatudú eta bueno naigen uke naigen uke aleizate aere porreo hitigan en caldera xabatekin naidizud eta da bueno sureta suretal de harinos que creen que es importante que las personas mayores participemos activamente activamente en las decisiones sobre las políticas que nos conciernen y como lo harían porque claro nos interesa una definición y una concreción clara al respecto asegurarán asegurarán nuestra participación creciente a la sociedad como un nuevo agente determinante bueno eta gustio reengañetikano horrekin batian horrekin batian estakit duntodakizutemesela gure beti gure lagunza gure aldamenene y zangogera para ello cuentan con nuestra firme y solidaria voluntad de ampliar la cartera de servicios a fin de combatir bueno pues gravísimos problemas yo creo que por todos conocidos porque últimamente se ha hablado mucho de ellos de soledad de pobreza de maltrato de accesibilidad etcétera etcétera bueno vamos a ver quizás el mayor problema que tiene ahora mismo la participación no solo la de las personas mayores sino la participación en nuestra sociedad es en general como están entendiendo las instituciones la participación y ahí es donde desde tenemos una propuesta penérica no específica para las personas mayores sino para todo el mundo la participación no puede ser yo escucho y luego hago lo que me da la gana que es en general como están funcionando las instituciones la participación es que si arbitramos mecanismos de participación es evidente que las opiniones primero tienen que ser escuchadas pero luego tiene que haber una sensación por parte de los agentes de que esa opinión ha sido no solamente escuchada sino tenido tenida en cuenta e incorporada en la medida de lo posible a la solución final no puede ser que todos los mecanismos de participación de esta sociedad la propuesta de la institución gobernante sea quien sea y sea el partido que sea al final después de todo el proceso de participación sigue siendo la misma y apenas ha cambiado entonces quizás lo que hay que cambiar es la forma de participación de todos los colectivos sociales ahora mismo en esta sociedad por supuesto lo que yo considero como candidato que no es pertinente es establecer foros específicos para las personas mayores porque eso incide en el edadismo si lo que hay es un problema sanitario los colectivos de personas mayores tendrán que poder personarse como un agente más como los usuarios de la sanidad pública como cualquier otro usuario de la sanidad pública y lo que hay es un problema con las pensiones que tendrán que poder presentar como agentes no son agentes sindicales pero bueno si son agentes sociales con una voz y una opinión en el tema de las pensiones establecer foros específicos como se hace también con la juventud un foro de la juventud para escuchar a la juventud en los problemas de la juventud es que los problemas de las personas mayores no se limitan a las pensiones o a la salud lo habéis dicho están las cuestiones de pobreza están las cuestiones de accesibilidad que son universales a toda la sociedad yo creo que quizás el mayor error que podríamos cometer a la hora de propiciar la participación es uno mantener la participación como la tenemos ahora mismo que es una mera escucha de los agentes sociales pero sin modificar las políticas y dos no intentar establecer compartimentos estancos porque las personas mayores son agentes o sea son parte de la sociedad en todos los ámbitos de la sociedad en el medio ambiente en el deporte en la salud en la educación porque también podremos hablar espero luego de la educación a lo largo de toda la vida de las escuelas de educación de adultos etcétera bueno contestada pues feliz si realizas tu pregunta feliz activa el micrófono por favor activa el micrófono porque le tienes desactivado ahora me oye ahora bien buenos días a todos bueno en primer lugar quisiera plantear que nosotros las personas de nuestra generación hemos sido los que hemos construido la situación actual de España en su bienestar y en su pobreza o en su riqueza ¿cómo se nos está tratando? ¿cómo se nos está tratando? pues yo creo que con una discriminación bastante evidente lo hemos visto en las residencias que mucha gente se les ha negado incluso el entrar en los hospitales debido a la pandemia y un tema que a mí me preocupa mucho que es la soledad la soledad de las personas mayores tanto en residencias que viven solas porque les han dejado abandonados allí sus hijos o sus familiares o como viven en casas en pisos solitarios por eso me gustaría plantearle la siguiente pregunta ¿cómo plantea su partido garantizar la defensa de los derechos de las personas mayores? ¿qué me contestaría? ¿vale? ¿roberto? sí, sí no, no adelante que te conteste yo no te voy a contestar me di al micrófono si puedes claro joder como no me salía el otro sí vamos a ver hay una una cuestión que ha dicho Félix que a mí me parece importante y que personalmente como candidato la siento en primera persona y es la deuda intergeneracional que es que tenemos las personas que ahora mismo estamos en edad laboral respecto de quienes han levantado y construido este país porque el país que hemos heredado es el país que nos habéis legado con vuestro trabajo con vuestro esfuerzo con vuestras vuestros padecimientos también en determinados momentos de la vida entonces creo que esta deuda intergeneracional se tiene que reflejar en cuanto a la forma de tratar los derechos de las personas mayores porque es cierto que se habla muchas veces de igualdad todo el mundo somos iguales pero en general los verdes hablamos de equidad que no es lo mismo que igualdad y equidad es a quien más necesita en un momento dado quizás hay que aportarle más que a quien pues está en otra época de su vida o en otro momento de su vida entonces es cierto que algunas de las necesidades de las personas mayores por la situación en la que se encuentran son superiores y por lo tanto hay que prestarles más atención que a otras personas que no están en la misma situación y en la misma edad y por lo tanto esos derechos que a las personas mayores le corresponden como al resto de la sociedad en igualdad de condiciones pues quizás hay que hay que incrementarlos me estoy refiriendo a necesidades de salud necesidades de cuidados necesidades de atención estaba hablaba Félix de la cuestión de la soledad y por lo tanto las políticas sociosanitarias se tienen que reformar de arriba a abajo porque ahora mismo están pensadas exclusivamente para dar una atención a los problemas de salud a los problemas de salud y eso no es suficiente porque hay cuestiones psicosociales muy importantes que se quedan fuera no sé si va a salir supongo que sí saldrá la cuestión de las residencias entonces puedo esperar a la pregunta de las residencias o si no me refiero ahora mismo a cómo estamos viendo la cuestión de las residencias y la cuestión de los de los cuidados de los cuidados de las personas mayores no sé si queréis si queréis espero porque imagino que sí habrá una pregunta específica de las residencias y si no continúo me digáis bueno sí si no se va a plantear eso lo tenía yo también aquí preparado me gustaría saber cómo van a actuar ustedes precisamente con las residencias porque lo que se ha hecho con las personas mayores con todo el tanto por ciento de personas muertas en residencias con relación a las civiles normales joder qué pasa ahí evidentemente evidentemente por eso por eso decía que el sistema de residencias ha sido un sistema que que se puso en marcha digamos con los con los con las primeras políticas de atención a las personas mayores pero que ha cometido un error desde nuestro punto de vista y es que ha ligado la cuestión de los cuidados de las necesidades de cuidados que tienen las personas mayores con la cuestión de la vivienda entonces daba una solución conjunta que era a las personas mayores hay que darles un sitio donde vivir y unos cuidados y no siempre es así no siempre es así hay muchas personas que lo que necesitan son cuidados no vivienda vivienda ya tienen muchas personas viven solas otras viven acompañadas entonces hay que desligar ambos ambos ámbitos las personas mayores tienen su lugar de residencia mientras puedan valerse por sí mismas mientras tengan una cierta independencia y una cierta capacidad de desarrollar su vida de forma plena que pueden necesitar cuidados sociosanitarios atención compañía bueno pero si entonces habrá que pensar que todo el sistema todo el sistema de atención para dárselo en su domicilio en su casa el trasladarse a una residencia tiene que ser la última opción siempre y cuando ya posea una decisión voluntaria de la persona o no tenga capacidad ya digamos para valerse por sí misma ¿por qué digo esto? porque al final las residencias se convierten en una especie de hospitales cuando muchas personas no necesitan un hospital necesitan un sitio donde vivir y donde tener unos cuidados pero no necesitan un hospital y curiosamente tratándose como se han tratado como hospitales en muchos casos sin embargo a la hora de tener la atención sanitaria que debían no se les ha dado no se les ha dado porque se les ha negado el acceso a los servicios de urgencia de bueno no sé quizás aquí en Euskadi eso no ha sido tan digamos tan evidente como como ha sucedido por ejemplo en Madrid pero obviamente el número de personas fallecidas en las residencias deja claro que la atención sanitaria desde luego por lo menos hay que ponerla en cuestión y también hay que poner en cuestión una situación importante tenemos en Euskadi un sistema institucional donde conviven el gobierno vasco y las diputaciones tenemos plena capacidad de autogobierno en materia de residencias y sin embargo esta coordinación ha fracasado el gobierno vasco es el que plantea qué medios tienen que tener las residencias qué personal qué ratios por persona alojada en las residencias tienen que existir y sin embargo son luego las diputaciones las que ponen en marcha esos ratios las que gestionan la residencia no ha habido un diálogo entre el gobierno vasco y las diputaciones no ha habido una colaboración el gobierno vasco tomó el control de las residencias pero lo tomó tarde y mal y eso ha incidido en que cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana la diputación de Vizcaya ha tenido una política la diputación de Yipuzko ha tenido otra se han puesto en marcha medidas que no estaban coordinadas entre ellas el control de la emergencia que lo tenía el gobierno vasco no ha sido capaz de atajar los contagios por parte de las visitas es decir aparte de que el sistema de residencias no haya funcionado el sistema institucional vasco tampoco ha dado la respuesta y todo eso hay que regresar muy bien pues vale gracias ahora me toca a mí hacer una una de las preguntas es el aprendizaje nuestro a lo largo de la vida y vamos tenemos una existe una inquietud muy fuerte entre todas las personas mayores por realmente por mejorar y mantener sus capacidades cognitivas realmente como elemento de envejecimiento activo por otro lado la experiencia acumulada creemos creemos que no se debe perder creemos que tenemos que tener un una un aprendizaje recíproco con la juventud ellos nos van a aportar realmente el conocimiento que tienen que es donde se manejan muy bien en redes sociales que ahí nosotros tenemos una carencia bastante fuerte tenemos una brecha digital tremenda que es lo que posiblemente hoy en día que todo tiende a que sea telemáticamente estamos nos estamos quedando realmente apartados y nos gustaría que hubiese un feedback ahí entre la juventud y los mayores entonces ¿qué planes realmente tenéis para potenciar este aprendizaje recíproco? ¿tenéis intención de apoyar los centros de asociaciones de los mayores que contribuyen en el envejecimiento activo? y quería hacer una bueno una idea que tenemos de que realmente que queremos dejar de ser en esta economía plateada tan tan traída y llevada que realmente tiene un potencial bestial porque movemos unos 150 mil millones de euros al año queremos dejar de ser o que se nos vea como un colectivo de gasto cuando en realidad lo que somos es un colectivo que aporta al mover este dinero en IVA en impuestos en todo eso una participación tremenda en la economía pues sin más esa es la pregunta muy bien bueno yo ya me he referido antes al aprendizaje a lo largo de la vida porque en principio desde Cua Verdea consideramos que es fundamental hasta ahora solamente se ha hablado de la formación continua cuando hablamos del ámbito profesional y laboral y sin embargo se está demostrando que en realidad las personas no dejamos de aprender no dejamos de formarnos en toda la vida desde la juventud pasando luego por la época laboral y en el resto de la vida también hay una herramienta nuestra sociedad tiene ahora mismo una herramienta que en su momento era una herramienta potente pero que se está diluyendo que son las EPAS las escuelas públicas de adultos es una herramienta que el gobierno la está dejando morir y que durante los dos últimos años en el parlamento hemos estado trabajando sobre esa cuestión porque son unos centros que además están dinamizados por personal público del gobierno vasco que permitirían que serían el espacio ideal para poner en relación a las personas mayores a las personas jóvenes a las personas migrantes es decir a todas las personas que en un momento dado tienen una necesidad de recibir de recibir educación de recibir formación pero también tienen la potencialidad y la posibilidad de darla y son espacios que son públicos que están ahí que podrían ser espacios de encuentro de asociaciones de personas mayores con otros diferentes colectivos o con personas individuales que simplemente quieran estar ahí a día de hoy esas epas se están restringiendo a cuestiones básicas como enseñar el idioma castellano el usqueda a personas migrantes y poca cosa más y realmente tenemos que ser capaces de que ese espacio se convierta en un espacio intergeneracional donde se vaya a dar y a recibir y a hacer ese intercambio recíproco al que te referías existen esas escuelas no hay por qué crear nuevos organismos y lo que tenemos que hacer es potenciarlas y reactivarlas y no solamente con un objetivo digamos práctico o materialista que es el de enseñar el idioma a unas personas porque tienen que ir a trabajar sino que pueden ser aprendizajes lúdicos aprendizajes personales aprendizajes que te motiven por tu propio desarrollo vital se puede aprender cualquier cosa dejando a esos centros autonomía y capacidad para organizarse con el tejido asociativo de su entorno pues gracias voy a dar paso a José Agustín antes que nada me gustaría Santi has abierto otro nuevo canal que le cerrases porque has entrado por otro por otro sitio estás en dos en uno se te ve y en otro le tienen cerrado al final no hacen más que entorpecer y se van a cruzar José Agustín por favor puedes hacer tu pregunta ¿no? bai bosgarren baldera vela unha bien arteko arreman actida intergeneracionalidadea de incendio una teoría no so politada baña gaucho bizar tean badana da itxuda babadiludi kanak iskutatu egin behar dirada y es ira itxuda astea es alguien que inbear lambi kainbar iru arenadiñeco de la guarena diñeco irudia benet actualizatea el tema de la intergeneracionalidad es un tema que hablamos todos ¿no? pero te da la impresión que antes ante una serie de preguntas que también antes se han hecho parece como que estamos un poquitín aparcados y creo que si es importante que a nivel social se vea la importancia entre generaciones es decir que no somos gente que está abarcada muchos de nosotros hemos tenido profesiones de haber sido artesanos carpinteros médicos ingenieros profesores cocineros es decir sigue ahí ahí está el valor ¿no? de esa persona en concreto de la tercera y cuarta edad entonces ¿no te parece que es importantísimo el cultivar la intergeneracionalidad y que no nos sintamos un poco aparcados dentro de la movida cultural social que estamos viviendo en concreto en concreto Nagusienetarikoa da, gastetasuna dela perdiko balioa, edo balio garantizuena. Beti aipatzen dugu, gora aipatzen dugu gastetasuna, indarra, eta, bueno, gasten baloreak. Baina, esperientzia eta, bueno, bilakaera pertsonala, balio pertsonala, bastertuta gau. Ez da, pertsona elduen kasuan, edo adunikoen alduen kasuan, baizik eta gizarte osoan. Horrez egatik, ba, arrozoia duzu, balio horiek aldatu behar direla, zaia, zaia dira aldatzeko, komunikabideetan, eta telebistan egunero ikusten dugu, nola, gora aipatzen den gastetasuna, eta, eta, bio horiek, eta, gobernuen aldetik, instituzioen aldetik, ez da erraza izango hori aldatzea. Baina, sayatu dira gara. Y no cambiamos, si no cambiamos, ese valor social, ahora mismo hegemónico, que es el de la preeminencia de la juventud, de la fortaleza, del impulso, de la energía de las personas jóvenes y como las personas mayores, evidentemente, que no cumplen con ese canon, con ese estereotipo de lo que es el valor que prima la sociedad, pues lógicamente, yo coincido en que ahora mismo están apartadas. recuperar los valores de la experiencia, de la vida, de la trayectoria personal, de la capacidad que tienen las personas mayores, no va a ser un recorrido fácil, pero hay que empezarlo, hay que empezarlo. y tiene que ir en paralelo con esas relaciones intergeneracionales, claro, estoy de acuerdo en que de nada sirve poner en contacto personas mayores con personas jóvenes si esas personas jóvenes no se acercan con una actitud de aprender, sino casi casi con una actitud de que ellos son el centro del mundo ahora mismo, ¿no? y no se trata de enfrentar generaciones, que no es ese el objetivo, sino hacer ver a las generaciones, a las nuevas generaciones, el valor de las anteriores, porque de lo contrario esas relaciones intergeneracionales nunca van a ser recíprocas, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Siempre va a haber la sensación de que la persona mayor está supeditada a la más joven, ¿no? Y quizás ahora el problema que tenemos no es tanto político, de voluntad política, sino un problema cultural en la sociedad, que es mucho más difícil de cambiar, mucho más difícil. Pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Muy bien. Se está viendo que hay muchas... Las preguntas son cruzadas, es tremendo las respuestas y preguntas parecen que llevan no siempre al mismo sentido. Pero bueno, Jaime, por favor, puedes preguntar tú. Sí, de acuerdo. Bueno, como sabemos bien, la participación de los mayores y fundamentalmente de las mujeres mayores en acciones de voluntariado es una realidad que necesita ser regulada, con lo que es otro tipo de voluntariado. ¿Consideráis, consideran ustedes valioso apoyar desde las instituciones, desde las distintas instituciones que se mejore la coordinación del extenso voluntariado de las personas de edad, bueno, en tan variados y críticos sectores sociales? Sí, a ver, la cuestión del voluntariado es compleja de abordar, porque la propia palabra voluntariado lo deja claro. Si intentamos regular demasiado el voluntariado, la actividad deja de ser voluntaria y pasa a ser regulada. Pero es cierto que ahora mismo hay un montón de actividades y algunos sectores que además se entremezclan con sectores económicos, donde la actividad de voluntariado se realiza en paralelo con actividades remuneradas y, por lo tanto, sí hay que tener un poco claro hasta dónde llega el voluntariado y dónde empieza la actividad profesional. Dónde llega la responsabilidad de la persona voluntaria y dónde empieza la responsabilidad de alguien que tendría que estar haciendo una actividad de forma remunerada. Esta misma semana tengo una reunión con la gente del tercer sector y esta es una de las acciones que tenemos que abordar. Los gobiernos, las instituciones están poniendo en manos del voluntariado aquellos ámbitos a donde ahora mismo las instituciones no llegan. Pero eso de alguna manera se tiene que definir muy bien, porque es cierto que la sociedad y muchas personas mayores ponen mucho de su parte porque la sociedad avance, porque nadie se quede atrás y eso es muy de agradecer, pero también es verdad que las instituciones no pueden dejar que las cosas sigan así cuando la actividad de voluntariado ya no es suficiente. Estoy pensando ahora mismo en cómo está de sobrepasados, por ejemplo, los bancos de alimentos con las personas voluntarias. Uno hace una actividad de voluntariado, pero si de repente se triplica o se cuatriplica el volumen de personas que tienes que atender, el volumen de mercancías que tienes que manejar y demás, ¿podemos afrontar eso solamente con voluntariado? ¿Pueden las instituciones dejar esa parte exclusivamente al trabajo de voluntariado? Pues habría que revisarlo, pero sí es cierto que el tercer sector, bueno, tiene que establecer ahí unos límites de hasta dónde llega el trabajo de voluntariado y dónde sí o sí las instituciones tienen que coger una responsabilidad que en muchos casos, pues a lo mejor no están asumiendo ahora mismo porque lo dejan todo en manos de personas voluntarias. Muy bien. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Félix. Realmente este es un tema, el que viene ahora creo que bastante candente, muy de actualidad, por lo menos lleva un par de años aquí en todos los entes televisivos y tal, y creo que es una cuestión de mucha ajundia en estos momentos. Adelante, Félix. Ahí va con lo mío. A ver, los jubilados estamos bastante intranquilos por saber si nuestra pensión la vamos a poder seguir cobrando en el futuro. Las viudas cobran el 60% cuando el gasto de la casa prácticamente viene siendo el mismo. Por aquí, por la asociación nuestra, viene mucha gente, muchos socios. Oye, que no cobro más que 800, 700 euros, 900 euros. Yo a algunos les conozco y a algunos les digo, oye, tú cobras poco porque has cotizado poco, porque has metido en tu época de trabajo, metías mucho en dinero negro que te pagaba el patrón y no solicitabas que eso se cotizara en la seguridad social. Estos son algunos de los casos. Parece ser que ahora la comunidad autónoma vasca se va a encargar de la gestión de la seguridad social. A mí me gustaría saber cómo van a asegurarnos ustedes que podamos seguir cobrando nuestra paga y si va a haber dinero suficiente para poder cobrar nosotros. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la cuestión de la gestión de las pensiones o de la gestión de la seguridad social por parte del gobierno vasco ya tengo que decir que no tiene por qué modificar o no debe modificar o no debería modificar el que las pensiones se paguen o no se paguen, que se cobre más o se cobre menos. El sistema de pensiones es estatal y, por lo tanto, lo que tenemos que asegurar es ese sistema estatal. Por nuestra parte, los verdes, estamos también en el Congreso de los Diputados, a través de nuestra diputada Inés Sabanés. Tenemos claro que el sistema tiene que ser público y que se va a tener que mantener y si hace falta alimentarlo de recursos procedentes de los presupuestos generales, habrá que hacerlo. Pero ese es un sistema que está blindado o, por lo menos, desde nuestro punto de vista, está o debería estar blindado. Otra cosa es que aquí, en Euskadi, y este es un debate que ha habido en el Parlamento, si es posible o no es posible complementar las pensiones aquí desde Euskadi, incrementarlas y hacerlas lo suficientemente dignas. Obviamente, las pensiones no se pueden complementar como tal, pero sí es cierto que aquí Euskadi ha tenido un instrumento que hasta ahora no se ha explorado lo suficientemente, que es la RGI. La RGI ha servido para dignificar la vida de miles de personas, algunas de ellas trabajadores, otras, muchas de ellas también pensionistas, y ahora a nivel, y bueno, era un instrumento que teníamos en Euskadi y que no tenía en otros sitios del Estado, pero ahora sí, ahora existe un ingreso mínimo vital, como sabréis, ha aprobado el Gobierno de España en las semanas anteriores, y vemos desde Ecoverdea que ahora es el momento de que, con el dinero que el Gobierno vasco se va a ahorrar, porque la RGI es complementaria del ingreso mínimo vital, ahí se generan unos excedentes en Ecoverdea que hemos calculado entre 100 y 300 millones de euros, que tienen que permitirnos ampliar la universalidad de la renta de garantía de ingresos, a todas aquellas personas a las que ahora no está llegando, y entre ellas seguramente hay muchas personas pensionistas. Hay que flexibilizar los criterios para que puedan entrar miles de personas que ahora mismo se están quedando fuera. Entonces, el mecanismo para poder asegurar que se cobren las pensiones está en el Estado, está en el Estado, pero el mecanismo para asegurar aquí en Euskadi que lo que percibe una persona jubilada o una viuda sea suficiente y sea digno para vivir, lo tenemos en nuestras manos. Y es ampliar la RGI hasta que sea universal y, si hace falta, ampliar las cuantías de cobertura y demás. Tenemos recursos ahora y ahora nos lo podemos permitir. Lo que no podemos permitir es que el gobierno vasco, si se va a ahorrar, como digo, entre 100 y 300 millones de euros, ese dinero se dedique a otra cosa que no sea protección social. Que ese riesgo existe, ese riesgo existe. Y eso sí nos parecería preocupante ahora mismo. Bueno, pues veo que todas estas preguntas nos llevan al final a la última que tenemos en el cuestionario, que creemos para nosotros que también tiene una importancia tremenda y que queremos que se saque adelante y es el Consejo de Personas Mayores del Gobierno Vasco. En estos momentos hay un Consejo de Personas Mayores que es sectorial, en el cual está formado o estaba formado, porque hace que no nos reunimos dos años o más, por 26 personas, creo que eran. Y de esas, solo personas mayores estábamos cinco. Creo que como Consejo de Personas Mayores, pues no tiene nada más que el nombre, porque es lo único que tiene. Entonces, sí que nos gustaría a nosotros que se formase un Consejo de Personas Mayores en el que sea participativo, no simplemente que sea un Consejo informativo como es ahora, porque no tenemos ningún poder de decisión. Creemos que las cuestiones del colectivo de mayores, como mínimo, como mínimo, teníamos que estar consultados, porque es triste que decidan por nosotros gente o personas o juventud que le faltan 20 o 30 años de vida para llegar a la experiencia que nosotros tenemos y a vivir lo que hemos vivido, saber las necesidades reales nuestras. Y es triste, esto ya lo has comentado tú también antes, que aquí el mayor valor lo tiene la juventud. Y esto hay que empezar a igualar. Creo que los mayores tenemos un potencial algo increíble, la experiencia a lo largo de la vida, que es otra de las preguntas que ha salido. Todas esas cosas no se pueden perder. Entonces, lo que sí, la pregunta es, ¿apoyaríais a la creación de realmente de un genuino Consejo de Personas Mayores con poder participativo y en vez de ser consultivo, llegaríais, seríais capaces de llegar a un acuerdo entre todas las formaciones políticas para que esto realmente salga adelante? Yo no sé si se podría formar, no sé, una Viceconsejería de Personas Mayores, independiente, que realmente, eso es, salgamos a frote y tengamos el valor real que tenemos, porque cada vez el colectivo nuestro es mucho más amplio, en nada seremos más de la tercera parte de votantes, más de la tercera parte en poder tomar decisiones y tal. Entonces, creo que esto se debe tomar muy en serio y la pregunta es esa. ¿Seríais capaces de consensuar con otros partidos la creación de este Consejo de Personas Mayores? Sí, o sea, yo ya he dicho al principio que la forma de hacer política de Ecoverdea, que es buscar acuerdos que sean útiles y satisfactorios para la gente que los está pidiendo, en este caso, si son los colectivos de personas mayores, por supuesto. Existe, por ejemplo, un Consejo Vasco de la Juventud y puede existir un Consejo Vasco de Personas Mayores. El Consejo Vasco de la Juventud, no obstante, es consultivo también, es verdad, pero está gestionado por las propias personas jóvenes, es decir, no es el caso de que de 23 personas solo haya 5 personas. Puede existir un Consejo de Personas Mayores, puede ser un Consejo que en un momento dado pueda incluso emitir dictámenes vinculantes para el Gobierno sobre ciertas materias, que pueda informar sobre cualquier otra cuestión. Eso es algo que se puede hacer y que por nuestra parte, desde luego, estaríamos dispuestos a apoyar. Sí, eso es así. Pero sí quiero advertir del riesgo, el riesgo que podría suponer simplificar las demandas de participación hacia ese Consejo. Porque, como he dicho al principio, la participación, primero, la participación es algo más que información, es algo más que consulta, en eso creo que estamos de acuerdo. Pero, además, creo que las personas mayores son una gente que tiene que poder participar, que, de hecho, ya está participando, en todos los ámbitos de la vida, de la política y de la sociedad. Reducirlo a un Consejo de Personas Mayores es, en el fondo, asumir que nuestro papel es simplemente el de personas mayores y no el de ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos y con plena capacidad de participación en todos los ámbitos de la vida. Entonces, es importante que, cuando se defina ese Consejo, quede claro que tiene una capacidad de tomar decisiones y de hacer planteamientos vinculantes en ciertos ámbitos, pero también tiene que quedar claro, por parte de las personas mayores, desde mi punto de vista, que no van a reducir su participación a ese Consejo, que no van a restringir el ámbito de participación y que van a seguir teniendo plenos derechos para opinar, para participar y para ser un agente social en igualdad de condiciones con el resto, porque, de lo contrario, estamos cometiendo los mismos errores que se han cometido con el Consejo de Personas Mayores y la justicia. Y creo que no es esa la vía, la vía exclusiva por la cual se pueden defender los derechos. Pero, no obstante, también tengo que decir, y con esto termino, que el cómo se defina ese Consejo creo que debería partir de las propias asociaciones de personas mayores. Si ellas, si vosotros y vosotras decidís que el Consejo que queréis es este, debería ser vuestra propuesta la que fuera la base del acuerdo y no tanto que los partidos nos pusiéramos de acuerdo sobre algo sin tener en cuenta. Estoy totalmente de acuerdo. Además, he dicho, lo tenía, te lo iba a haber hecho, pero no la he querido. Lo que seamos, que sean decisiones vinculantes. Efectivamente, deberá de ser así. Has dicho también una cosa, que no nos, no vayamos a hacer una especie de gueto ahora con los mayores. No, hemos estado demandando durante toda esta pandemia que se nos tratase como a personas normales y corrientes físicas normales. El gran problema ha sido el paternalismo, el heladismo, el del cuidado de, hey, estos pobres, no, estos pobres, a ver, en el colectivo de mayores hay un 18, un 20% solo de personas dependientes. El resto, somos personas normales y corrientes. aquí en este momento los que estamos aquí, aquí hay hasta hace nada cirujanos, hay un físico, o sea, gente que porque ha cumplido ciertos años o 65 o 70, tú ya te retiras. No, no señor, a ver, tú esos valores los sigues teniendo, a ti te han, te han jubilado. Vamos a dejar de apartar a la gente y que seamos lo que éramos. En otra situación laboral que en vez de estar activo, bueno, te han mandado pararte, pero que somos personas normales y corrientes como todo el resto. Y ya te digo, los dependientes lo hay en infancia, lo hay en juventud, las personas dependientes lo hay en toda la escala de edades. Entonces, a eso sí que hay que proteger, pero que a nosotros se nos trate, se nos trate como personas físicas normales y corrientes. Por eso queremos un consejo de personas mayores para que en estas cuestiones que estáis decidiendo vosotros, que se nos ha dejado apartados, que se nos ha dejado al final de la cola de todo o se ha pretendido, no, no, se nos consulte, tomemos las decisiones nosotros y que realmente participemos como el resto de personas, ni más ni menos. No pretendemos que tengamos un grupo especial, que es lo que hemos estado protestando porque nos han tratado como si fuésemos una especie aparte. Esa es la cuestión. Para mí, esto es el centro de lo que yo os he intentado transmitir hoy. O sea, no se trata de consideraros como un colectivo específico, sino como personas con plenos derechos. Si algo a mí me ha molestado en esta pandemia es escuchar en los medios de comunicación el término nuestras personas mayores. ¿Pero cómo que nuestras? Las personas mayores son de ellas mismas. Las estás cosificando con esa terminología. Ellas son personas mayores y tienen su capacidad de decisión y tienen su raciocinio y tienen su voluntad plena de actuar. Por eso creo que es importante que a la hora de plantear las soluciones, primero las planteéis vosotros y vosotras mismas y tenéis nuestro compromiso de que en el Parlamento si necesitáis estar, comparecer, ir o lo que sea, os abrimos las puertas si no os las abre la propia institución, que creo que no sería el caso, pero tenéis las puertas abiertas para que transmitáis directamente vuestra opinión sobre todo lo que os haces. Pero sobre todo tenéis nuestro compromiso de que hay que empezar a cambiar esta cultura que estamos teniendo, que ya me he referido a ella, de poner en el centro la juventud y de arrinconar la cuestión de la experiencia, pero también, y esto ya hace referencia a la cuestión sociosanitaria, de que se ha pretendido considerar a todas las personas a partir de 65 años como objeto objeto de cuidados y no sujeto de cuidados. Es muy diferente, es muy diferente. Y este es el cambio de paradigma que vamos a defender desde Cuauberriac. si hay que cuidar a una persona mayor porque ya no se vale por sí misma, hay que darle esos cuidados, las instituciones le tienen que dar esos cuidados. Pero eso no exige, primero, ni agruparlos a todos en residencias porque cada persona tiene derecho a tener su propia vivienda mientras esté en condiciones de mantener ese mínimo vital digno. Incluso si no lo está, se le tienen que procurar esos cuidados en su vivienda. Yo, por desgracia, dos semanas antes del confinamiento perdí a mi padre y de primera mano he podido saber lo duro que es perderlo en un hospital. No quiero ni pensar lo que le ha pasado a miles de personas mayores que han muerto solas en los hospitales y en las residencias. Y creo que esto, si algo tenemos que aprender para salir mejor de esta crisis, es qué tipo de trato han recibido las personas mayores para que no se vuelva a repetir nunca más. Eso lo tenemos que ver. Pues muy bien. Yo te pediría si tienes, no sé, si tienes cinco minutos más porque el tiempo, por lo que veo, se te está ajustando demasiado para ti. No, sí, sí, sí. Por si alguno, nada, pero cinco minutos para si alguno quisiera. perdón, alguno quisiera hacer una pregunta específica y si no hay, pues bueno, luego te daré las gracias. Félix, ¿tú quieres preguntar o...? Vale. Félix de Eibar, activa el micrófono, por favor. Félix, activa el micrófono. Buenos días. Yo no, o sea, he entendido que debíamos de promocionar el tema de la EPA y todo esto. Cuando se han dado clases en EPA, nosotros hemos estado subvencionando a grupos que han ido a la EPA, los centros sociales, entonces nos nos encontrábamos que tenían, les cobraban una cantidad mucho más que, por ejemplo, que los cursillos que nosotros cobramos dentro del hogar del jubilado. Entonces, se solopaban, por ejemplo, en el hogar del jubilado damos inglés para las personas mayores y en EPA se da también inglés para las personas mayores. Yo creo que se debía más proporcionar, o sea, promocionar el tema de los centros sociales. Entonces, temas que, por ejemplo, inglés, mejora cultural, que ahora se da muy poco en EPA, la mejora cultural, que aquí damos matemáticas y lenguaje, entonces, todo esto debía de dar, promocionar más a los centros sociales, más que al tema de la EPA. Bueno, yo puedo entender lo que dices, pero aquí hay dos cuestiones. Primero, las EPAs son centros públicos, son centros públicos, y como centros públicos tienen que adecuarse a lo que, a los nuevos tiempos y los centros públicos no deberían cobrar por la educación de alumnos. Si así fuera, si así fuera, obviamente más gente podría acudir a esos centros. ¿Qué problema tienen los centros sociales a los que te refieres tú? Que te mantienes en tu gueto, porque si tú vas a la EPA, allí vas a encontrar a personas jóvenes, vas a encontrar a personas de mediana edad, vas a encontrar a personas migrantes, vas a encontrar a la sociedad, vas a encontrar a la sociedad. Obviamente, lo que no puede ser es que tú renuncies a ese ámbito común simplemente porque te está cobrando un dinero. Pues eso hay que arreglarlo, eso es evidente. Pero cuando yo he dicho que las EPAs son un ámbito de socialización muy importante es porque ahí hay una representación de toda la sociedad. mi padre en los últimos años estuvo en su centro social también recibiendo clases de matemáticas y demás, por supuesto. Ya hay ya pues a partir de una cierta edad algunas personas sus capacidades pues bueno, pues pueden estar un poco más mermadas y se puede plantear pero el común de las personas mayores tienen plena capacidad para acudir a una EPA y allí dar cursillos no solo de inglés sino de múltiples cuestiones incluso no solo recibir sino impartir también. Entonces a mí me parece que las EPAs son un espacio de socialización que ahora mismo está muy desaprovechado y que creo que no deberíamos descartar porque si no estamos perdiendo como sociedad un espacio que yo creo que el gobierno está deseando que desaparezca por sí mismo y creo que no deberíamos perder. Bueno, tenemos perdón que ir acabando por el ponente José Ramón Sí, estoy de acuerdo no me queda solamente no me queda más que realmente hacer las gracias y bueno y agradecer el que hayas el que hayas solicitado esta entrevista sabes y lo has visto que somos un colectivo que estamos dispuestos a ayudar a participar para que nuestra forma de vida nuestras necesidades salgan a la luz que no las dirija la gente joven que realmente se nos consulte qué es lo que queremos qué es lo que sabemos hacer y qué es lo que necesitamos realmente o sea que debemos de participar plenamente en todas las tomas de decisiones que nos afectan a nosotros nada más que eso yo por mi parte ya te digo reitero las gracias y sabes que tienes un colectivo dispuesto a ayudar y al que puedes consultar qué es lo que necesitamos ¿no? ¿tienes el micro? Diego que es no sé si querías cerrar yo por mí yo doy si él quiere decir una palabra al final pues pensaba que ibais que ibais a hablarnos bueno el que está agradecido soy yo de que me hayáis atendido de que nos hayáis atendido somos conscientes de que nuestra formación política bueno pues no es de las más conocidas y uno puede pensar que digamos nuestra capacidad de acción en el parlamento va a ser limitada pero sí os garantizo que la forma que tenemos de hacer política escuchando y tratando de llegar a acuerdos nos hace más útiles y más grandes que otras formaciones que igual puedan conseguir más parlamentarios pactamos los presupuestos de este año pasado con el gobierno y tenemos capacidad de pactar con todas las fuerzas políticas y entonces si tenemos capacidad de escuchar y capacidad de pactar bueno pues esa herramienta la ponemos a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno no quiero nada más no quiero entreteneros más y bueno yo os agradezco vuestra pues bueno cuenta con nosotros gracias vale pues bueno pues un saludo entonces y un placer venga nos quedamos una valoración rapidísima a ver el tiempo muy bien voy a dejar de grabar un saludo